No obstante las presiones económicas, autoridades capitalinas aseguraron que las obras de la autopista urbana tienen un avance del 51%. Esto representa la mitad del tiempo de lo que tardó la construcción del anillo periférico en la década de los 60's. Al realizar un recorrido por el lugar, se pudieron constatar los avances de la obra en el tramo periférico norte, esquina Ejército Nacional, en la delegación Miguel Hidalgo. El tramo de 9 kilómetros se está realizando en un tiempo récord, a pesar de ser el más complejo de la obra debido a que se está construyendo un túnel que prácticamente cruzará el bosque de Chapultepec. Para Pulso Político, Leonardo Ramírez.